Y vemos imágenes del partido entre Trocha y San Miguel en el estadio de la Liga Mercedina de Fútbol que comenzaba así, a los 5 minutos, Lucas Acotardo tenía esa jugada bien pero bien clara para el marrón que terminaba dando en el palo del equipo mercedino, la agarró de volea Lucas Acotardo y la pelota se fue realmente muy cerca. Federico Lucentini fue el arquero de San Miguel en la línea de fondo Matute, Kemper, Tomasco y Barrado en el medio campo el doble 5 con Mariano Redondo y Facundo Arricau por las puntas, Santiago Vicio por derecha, Víctor Brito en el sector izquierdo y adelante Lucas Acotardo y Francisco Pico, el capitán del conjunto erense. Y va a llegar Trocha con esta buena intervención de su número 9, realmente de lo más destacado que tuvo el conjunto local, hablamos de Marcos Camargo, centro delantero suplente que tiene Trocha pero que fue realmente muy pero muy pujante. San Miguel que iba a sufrir esta otra volea de Marcos Camargo. Mucha fe, se tuvo el 9, que el control le quedó alto y remató con una especie de media volea se le metía por arriba a Lucentini pero finalmente el palo jugó a favor de San Miguel. Infracción, cobra el árbitro del partido en este centro de Francisco Matute y va a llegar la apertura del marcador Víctor Brito que saca la pelota hacia atrás y el que le pega por bajo es Santiago Vicio, el hombre de Roque Pérez que lo grita con alma y vida con su gente, con los hinchas del marrón que estaban en la tribuna Fíjense, jugada preparada, la engancha bien Santiago Vicio, es cierto que también pasó entre mil piernas de jugadores de Trocha para marcar a los 36 minutos el primer gol del partido. La tuvo aquí con Marcelo González de cabeza, muy atento, rápido de reflejos estuvo Lucentini para mandar esa pelota al córner. Los minutos que pasaban y San Miguel que seguía aguantando hasta que va a llegar a los 25 minutos de la segunda parte, a los 22, perdón el empate del club atlético Trocha. El marrón que apuntaba a esto, alguna contra, alguna corrida de Lucas Acotardo. La pelota que le quedaba después del remate corto a Marcelo González, el remate que iba al travesaño y después una infracción inexistente, casi, que cobraba el árbitro del partido fíjese, pecho y derechazo de González, directo al travesaño, después no hay infracción sobre Franco Martínez, que fíjense lo que va a hacer en este tiro libre, realmente ejecutado a la perfección. La altura justa, la fuerza que necesitaba ese remate y a los 22, como les decíamos, el partido que quedaba en igualdad. Poco más iba a pasar en el partido, desde aquí y en adelante, Trocha iba a tener alguna otra opción, pero nada muy importante, salvo esta que va a terminar controlando Lucentini. Fue empate, uno a uno en condición de visitante, empate que suma para el marrón, que de esta manera queda líder de la zona con 5 unidades, seguido por Trocha y Atlético Luján con 4, cerrando Mercedes, que en el otro partido de la zona se impuso por 6 a 1 Atlético Luján y también se prendió en la pelea. En la última la tuvo con esta avivada Santiago Vicio, pero fue empate uno a uno.